¿Por qué fue el Rey León a todas las otras películas live-action de Disney le está yendo muy bien? Y claro, uno se pregunta ¿por qué Disney insiste en tomar las películas clásicas y hacerla ahora con seres humanos? Y la otra vez caché una teoría que me parece que está bien, que tiene mucho sentido, y es que en China, en China, que estamos hablando de China, China es la mitad del mundo, la mitad del espectador del mundo está en China. Son 200 millones. Claro, es impresionante gente, entonces, en la época que Disney empezó a sacar sus grandes clásicos, que son los 90, la sirenita, la bella y la bestia, el Rey León, todo está en dibujo animado, ni una de esas películas llegó a China, ni una. Entonces los chinos no conocen ese vuelo, no lo sacan. Y todas estas películas live-action que están haciendo ahora, son exclusivamente para el mercado chino. Para ellos, ¿cachai? El que les vaya bien acá en Latinoamérica, que si se metió gente acá o no, les da lo mismo, les sube y les baja. Ellos hicieron películas para China, y por eso están haciendo las mismas películas exactamente iguales en seres humanos, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Entonces por ahí va el rollo de Disney, que siempre es una cuidad de plata finalmente, pero le ponen mucho y claro, porque China es un gran mercado. De hecho, no sé si cachaste, hablando del mismo tema, Avenger logró ser la película más tranquila de todos los tiempos en algún momento, ¿cachai? Pero el Jones Cameron se acordó, o los productores de Avatar se acordaron de que en China no entró Avatar. Avatar, cuando estuvo la cagada, entró en todo el lado menos en China, por alguna razón. Entonces volvieron a sacar Avatar ahora, en 2020, en China, y por eso es que logró recuperar, recaudar la plata, ¿cachai? O por eso ahora Avatar es la película más taquillera de stories. Entonces, a lo que voy, a lo que voy es que ya China es un mercado tan grande por sí solo, que se están haciendo películas especialmente para ellos. Y no solo películas, hay películas que tienen escenas que nosotros no hemos visto y que no vamos a ver, que salen en las películas chinas. ¿Cachai? Como por ejemplo, la última Guerra Z, la Guerra Z, la de Brad Pitt, la de Zombie. Sí, no, no, no están buenas, pero tienen la característica, esa tiene una escena de Brad Pitt con el gobierno chino, hablando de lo bacán que fueron los chinos para la UEA y toda la UEA, y esa es una escena que se hizo, desde el guión y desde la producción, solo para el mercado chino. Es una escena que en las películas no las vamos a ver en ninguna parte. Entonces, China es un mercado tan grande, solo, solo, que ya se están haciendo, bueno, y por eso, Disney haciendo películas de Live Action para estos locos, se explica bien, se explica bien, es una teoría que tiene un peso ahí, que está, que tiene un peso que puede ser que es lógico. ¿Cachai? Ahora, el Live Action de Rey León no lo voy a ver, ni por si acaso, no me nada. Es verla, pues, de nuevo, la misma película, pero más fome. Hay un clásico, cuando tú hablaste de los clásicos que hasta yo vi, había varios clásicos que ya había visto, de películas, no te aquelleras, estaba dentro de... Pero para qué es difícil hacerlo, porque es películas... ¿Cómo está esta película que estoy viendo? A ver, hoy día, o sea, yo no perdería el tiempo viendo esta película, o sea, si ya viste que era el final... Claro. Yo creo que, ¿sabes cuál es el problema de las películas? Que algunas envejecen, películas, yo creo que el 80% envejecen. Sí, por sí. No hacía música. Sí, y vos entendés que yo creo que, por ejemplo, cuando yo te hablé, lo de Screver, que hacéis que invertir plata, que hacéis para hacer una buena película, es porque, igual que el logo de la cámara, de Volver al futuro, es porque la película, ¿no le pedís los platos todavía? Bueno, ¿cachayo, no? Entonces, como que no... El ciudadano, ¿quién? Estoy bien. Es como un clásico, tú, por lo que tú montaste, ¿cachayo, que fue como la revolución del cine? ¿Cómo se cambiaba en ese momento? Sí, sí, es mucho. Sí, por cierto. Pero a mí me es difícil verla, yo... Y de hecho, me hacen una guay que es muy terrible cuando me di una película, que es como verla por partes. Porque perdí el hilo, ¿cachayo? Sí, escuático, escuático verla por partes. Pero hay gente que le gusta así. Sí, mira, yo veo la película por partes, por ejemplo, ¿sabes qué es una concreta mala, güey? Vamos a hablar de la concreta. ¿En serio? Yo me enojeo. Me enojeo. Vamos a decir, vamos a decir un versus. No, me enojeo. Sí, 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 está bien. Está bien un versus. Es buen formato. Uno defendiendo la película y otro haciendo la pico. Sí, yo, por ejemplo, yo estoy viendo de nuevo, porque la vi mal, la vi, de hecho, hay escenas como que no... Es raro, no sé qué haber sido como la... El COVID, bueno, que la estoy viendo tranquilo y confirmado, la estoy viendo bien y es como será que... O sea, quizás hoy me está a alucinar que vi y que no vi. Hoy día vi Míseri. Míseri. La de los noventa. Sí, como para el escrito de la... Oye, la película. ¿La del escritor? Sí, bueno. Ah, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Es Stephen King. Es Stephen King. Sí, no la vamos a polear. Está que está no la vamos a polear porque no se parece ser... Es del escritor que tiene su rollo. Así que cuando termina un libro, se pide un cigarro y pide un charlar. Entonces, justo cuando donde estaba, tenía una fans. Es fans. Hoy esto es verdad. Es fans. Esto es verdad porque como tú estuvieras mucho más, pero... Hay gente que cuando le agrada lo que tú haces, se pone... Es la más crítica de tu obra. No te deja avanzar ni disfuncionar. Quieres que seas el que eres. Por ejemplo, a muchos grupos de música les pasa que es por ejemplo Metallica. Mucha gente que es Metallica le gustaba Metallica y salió del Kilomor y lo vio. No, yo del Master Fabric lo juro. Claro. Así que, bueno, y se desarrolla la historia en base a eso. La gente que la loca se lo rata y le saca la chucha. Sí. Ah, pero dijiste que no le dices por el diálogo. No, le dije que le saca la chucha. No, no, yo esta película la voy a respetar. Es una buena película. Además, me dio un momento de satisfacidad. Tres cochinas. Bonita, bonita.